aquí ya voy a terminar el cambio de aceites aquí ya tengo el aceite de transmisión que le voy a poner 3.6 que es lo que lleva aquí hasta aquí voy a ocupar esta manguera para rellenarlo este lo voy a poner aquí en la tapita para succionarlo y aquí tengo también el aceite del motor que le voy a poner y eso es lo que voy a ocupar también tengo el filtro servilleta un trapito la matraca y el dado para para sellar el tornillo y la chaves para el filtro de del aceite aquí ya ando terminando el cambio de aceite le voy a poner el filtro acuérdense que lo deje escurriendo toda la noche no me vayas a soltar algo por allá arriba ok estoy limpiando porque todo donde escurrió el aceite de filtro se pegó aquí y para que no ande oliendo el aceite quemado porque estoy dando una pasadita por aquí ahora si dame una servilleta viejo no me vayas a soltar algo por allá arriba y ahí lo voy haciendo aquí es a donde va a ir el está poniendo el aceite ok ahí está el regreso aquí le voy a arreglar el filtro la chocala al filtro aquí está el filtro ahí lo tengo al filtro se le debe de poner un poquito de aceite un poquito de aceite con su mano como lubricante déjame meterle mi dedo ahora sí tápamelo ahí viejo por favor aquí hacia alrededor del filtro para que se lubrique al filtro del aceite que es del motor digo a ver como lo que veo y ahora sí ya que lo que tienes el aceite alrededor de la ruedita lo vamos a poner ok no debe de ir bien apretado yo creo que yo nomás lo voy a apretar con las manos dame la llavecita dame un trago primero el trago voy a darle con el trago primero le traigo aceite en la mano ya ahora nomás le voy a dar una vueltita con él con la pinza ok nomás porque el señor de los milagros dice que para seguridad hijo mi tornillito de mi pinzita está ahí en la puerta del carro ábrelo acá de este lado ya sabes que mis llaves son famosas ahí se le cayó yo creo claro mi hijo en el asiento estaba ¿no? acá está en lo aquí ni modo que aquí lo mejor sí fíjate no se es cruzado no se debe estar bien apretado ahora ya lo voy a rellenar ya el de la transmision ya tambien le puse el tornillo ahorita voy a rellenar todo aqui ya ando miren ya le voy a poner el aceite voy a usar este embudo grandote que para aqui con mucho cuidado para que sea mucho claro aceite a ver si puedo ok a ver viejo agarrele aqui no mas no me saques a mi porque yo ando asi que salga ahi ok espere debe de ir 4.5 litros de aceite que es lo que dice el manual hasta aqui este motor en cualquier no no tiene que ser la marca de motor no esta es para que traiga este sello que sea 5w20 y full sintetico que salga ahi donde esta 4.5 de esas esta aqui 4.5 de esas esta aqui ok pero esta corriendo aire viva ok este que ten cuidado porque el aire me va a volar el aceite con el nombre ponle ahi que ya le estas echando el aceite lo estoy haciendo aqui ya le estoy echando el aceite ok 4.5 es lo que dice el manual es lo que dice el manual yo le puse de este debe de ser 5w20 full sintetico un correo pero no se lo voy a echar todo ahi viene el lunch aqui estoy aqui estoy ok lo que tenemos que hacerlo con calma para que no se haga chorrero de aceite aqui lo estoy pompiendo ven ahi ahi esta llegando el liquido por la manguerita lo estoy pompiendo asi y le tengo que poner los 3 galones 3.6 que es lo que dice el manual del carro asi se que aqui estoy ok no vayan a creer que me he ido aqui sigo aqui seguimos nomas que estabamos inventando algo inventando una manguera para mas rapido y aqui nos inventamos esta con mi esposo aqui a ver como nos va porque es que esta que no salga yo viejo colgarie a ver como nos vamos a ponerlo lo que dice la manguera como me esta ya casi voy a echar una aquí seguimos vean le inventamos esa manguerita para para más rápido porque es que era incómodo estar así aquí seguimos amigos aquí seguimos en el relleno del aceite de transmisión de mi carrito como lo sacamos del tilda nosotros no sabíamos qué servicios lo habían hecho y mejor hacerle el cambio de aceite uno mismo el aceite se lo lleve al firestone desde el motor en diciembre como finales de diciembre y ya el aceite estaba negro negro y apenas tiene como tres meses diciembre enero febrero marzo como tres meses es que uno paga ya para que le hagan bien a los servicios y uno no sabe si realmente se los hace aquí seguimos en esto ok y aquí ya terminamos de poner todo el aceite ahora ya voy a prender el carro lo voy a dejar un rato hasta que prendan los ventiladores que están acá abajo y le voy a chequear el aceite de transmisión a ver si está bien no sé lo que dice el manual pero hay que hacer y también tengo que resetear la pantalla del carro para que me marque 100% live del aceite de motor está 50% porque como les dije acabo de hacerlo pero ahorita que lo saque el aceite estaba bien sucio aquí ya le reseteé el tablero al carro es un honda ya le puse 100% live lo único que tuve que hacer es presionar el botoncito que tiene ahí contar hasta 22 veces y aquí ya terminé ahora me estoy limpiando las manos nada que una buena crema no le quite a uno toda la grasa lo sucio del aceite y eso y listo vean no me pasó nada terminé